Quiero cantar una canción, una canción que lleva mensaje y la hice para ustedes con mucho cariño Se llama Casa Llena Y esta es otra Ya regresó el invierno y nadie viene a vernos, se olvidaron de nosotros Es triste pero cierto, mientras pasaba el tiempo nos fuimos quedando solos Ni modo, así es la vida, ya nadie nos visita ni preguntan cómo están Mujer yo tengo un plan, hay que echarlo a volar, vamos a juntar a todos Por Dios quita esa cara, yo sé que valdrá la pena Solo haz una llamada y diles que me adelante Hay que prender la hornilla, que tendremos casa llena Tú prepara la cena, yo me encargo del café Te noto preocupada y deberías de estar contenta Porque estás angustiada cuando todo va a estar bien Tenemos que jugar la única carta que nos queda El día de mañana quizá no se va a poder Y echen la oreja mi gente A los viejos Hay que cuidarlos Hay que quererlos, hay que entendernos Porque mañana Quizá sea demasiado tarde Al avisarle a uno se enteraron los demás Y vino todo mundo para despedir al viejo Estaban todos juntos cuando lo vieron llegar No se vistan de luto ni se den golpes de pecho Nos van a perdonar pero es la única manera De detener el tiempo para estar todos reunidos Viejita ya no llores que tenemos casa llena Después de este momento podemos morir tranquilos Igual y los abuelos ya volvieron a ser niños Igual y los abuelos ya volvieron a ser niños Dice Échenle pluma plebes Échenle pluma